Música Mi nombre es César Cortés, mi instrumento principal es el canto. El concurso nacional de canto es un espacio que da la Orquesta Filarmónica de Bogotá, no solamente a los cantantes de acá de la ciudad de Bogotá, sino a cantantes nacionales. Pues todos los cantantes competimos de alguna u otra forma en dos categorías, que es juvenil y mayores. Como la perla del mar, dentro de ti soy amor. Pues la primera sensación que tuve fue de agradecimiento para Dios, porque ha sido siempre como un motor para poder seguir adelante en todo lo que hago. Y agradecimiento también con mi maestra, porque ha sido un proceso fuerte en el cual he tenido que ser bastante disciplinado. Y pienso que todos estos galardones que tanto mis compañeros como yo hemos adquirido, no son solamente para nosotros como tal, sino también es como el esfuerzo y la dedicación que la Universidad Pedagógica ha tenido para nosotros, pues los espacios que nos han brindado. Muy agradecido estamos y creo que todo esto no es solo un triunfo de una sola persona, sino es el triunfo colectivo de toda una universidad. Y ansiedad de vivir tuyo, muy tuyo, de nadie más. Gracias. 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 Gracias.